Vámonos con Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchen en este momento. Pues fíjate, Pascal, que hay dos cosas que quiero comentar hoy contigo. La primera es la importancia del espacio donde te encuentras ahorita, el Museo Interactivo de Economía. Ahora, este es un museo que yo lamento no haya sido replicado, este modelo, esta idea, en cuando menos unas 15 o 20 ciudades intermedias del país. Este es un ejercicio de difusión de la economía, de divulgar entre las nuevas generaciones, desde quizá jovencitos secundarianos y, por supuesto, estudiantes del nivel medio superior y superior, evidentemente, de la importancia que tiene conocer temas centrales de la economía. Hay allí en el MIDE este tablero de la cuestión del Índice Nacional de Precios al Consumidor y quizá ahorita deberíamos agregar también la importancia que tiene para las nuevas generaciones conocer la significación que en su vida personal tiene preparar el futuro. Dicho de otra manera, prepararse para construir durante su vida laboral una pensión que les permita llevar con dignidad los últimos años de su vida una vez retirados de la actividad laboral o de la actividad profesional. Yo invitaría a quien no conozca todavía este espacio que acuda, pero no sólo él, el adulto, los padres, sino también lleven a sus hijos o los abuelos, a sus nietos y acompañen con ellos todo el trayecto, el recorrido de este museo. Además, arquitectónicamente está en esto que fue, no recuerdo si es de los Betlemitas, si no estoy equivocado, un edificio. El Colegio Militar y aquí se cantó por primera vez el himno nacional. El himno nacional. Pero además, Banco de México, en un esfuerzo que honra mucho a esa gran institución que es el Banco Pascal, la remodelación y el cuidado que tuvieron para preservar la belleza de ese edificio. La verdad es que es un espacio que se puede disfrutar no sólo por la cuestión económica, la materia central de este museo y su divulgación de una manera muy didáctica, sino también la parte bella arquitectónica de este edificio, que estuvo durante muchos años, Pascal, prácticamente en el abandono total. Hay que decir también, pues, que aparte de la importancia que tiene divulgar para las nuevas generaciones el aprendizaje de la economía, está también esa labor de rescatar parte de la historia arquitectónica mexicana con este edificio que está ahí en la calle de Tacuba, esquina con Bolívar. Si no estoy equivocado también. Bien, otro elemento, Pascal, u otro tema que quiero comentar contigo es esto que ya prácticamente nadie cuestiona. Tú eres testigo en las pláticas diarias de lunes a viernes que sostenemos que yo llevo ya, pues vamos a decir, por lo menos un año y medio, ya no, dos años, perdón, desde la época de la precampaña, en esta última campaña presidencial, diciendo una y otra vez que no iban a alcanzar los recursos, que era necesario enfrentar ese problema. A raíz de la entrada de un nuevo gobierno, el actual, a partir del 1 de diciembre del año 2018, mis planteamientos fueron más con una frecuencia mayor y con argumentos que han sido irrefutables y lo son hoy también. No alcanzarán los recursos. Incluso hoy se habla ya de la inminencia de la discusión para contar con una reforma fiscal a partir del próximo año, del año 2021. Sin embargo, quienes hacen ese planteamiento ahorita olvidan algo que es fundamental, Pascal. No hay gobierno que haya sido bien apreciado o bien evaluado por el elector cuando en una etapa de estancamiento plantea una reforma fiscal para obtener más recursos de la sociedad, del contribuyente, y al mismo tiempo esté enfrentando un proceso electoral clave. No olvidemos que el año próximo tendremos la elección intermedia, donde el partido en el gobierno se jugará mucho, no sólo de su capital político si es que le quedare algo, sino también de esa ambición de controlar el partido en el gobierno de manera propia, sin necesidad de apoyo a alguno de los otros partidos, tanto de los que ya están como de algunos de los cuatro o cinco que tendrán registro condicionado, para tener 251 diputados propios. Si el año 2021 entra el gobierno a partir del 1 de enero del año próximo con una reforma fiscal que pretenderá subir cuando menos dos o tres puntos del PIB, el resultado electoral será predecible, va a ser un rotundo fracaso y una negación masiva del voto por parte de los electores. De tal manera, Pascal, que eso nos lleva a una situación que el gobierno actual, empezando por el presidente, se negarán a aceptar. O una de dos. O elevan la deuda, que sería castigado inmediatamente reduciendo la calificación, no solo de la deuda de Pemex, sino la soberana, o reduciendo de manera drástica todo este conjunto de programas que yo llamo del malestar. No tiene otra opción. Recortar más gasto, pues prácticamente ya la estructura del sector público, Pascal, está en sus huesos. ¿Qué hará el gobierno? No lo sé. No es un tema que a mí me... Aquí sí, como diría el presidente, me quita el sueño. Lo que sí estoy totalmente convencido, Pascal, es que no alcanzan ya los recursos y que el gobierno no podrá seguir eludiendo esa realidad. Ya los empresarios hablan abiertamente de la necesidad, o yo diría incluso de lo imperativo de entrarle al problema fiscal. El problema de las pensiones, como tú sabes, bien conoces el tema, es una lápida que pesa sobre las espaldas de las finanzas públicas. Si a eso le agregas que con la incertidumbre que se ha generado, muchos que iban a posponer dos o tres o cuatro años su jubilación o su retiro, deciden mejor agarro lo que está seguro ahorita y continuar elaborando. Pues sí, ya lo estaremos viendo, querido Ángel. Te agradezco, como siempre. ¿Ya terminé? Ya sabes que nos cae ahí la guillotina. Lo que pasa es que me habían dicho que tenía nueve minutos veinticinco segundos y apenas van siete minutos cincuenta. Pero en fin, como dicen, el jefe es el jefe a un entraje de baño, Pascal. Gracias.